Sabores probando sabores Déjate llevar, ven a volar No hablo de labros, sino de amarnos Solo quédeme así, no quiero un algo así Si me persigues, os alejaré Ya sé lo que debo hacer, es todo por tu salud Si no me pensas, únete a ver Víblame, siéntame el corazón, amor Mira que de nuevo, jugando tu juego Donde tú eres, hay de lo correcto Y yo como siempre, tan independiente Y te desquice a que no sea obediente No aprietes mis trajes, no pienses que puedes Cambiarle a mi mundo, sus nubes doradas Déjate llevar, ven a volar No hablo de labros, suerte Solo quédeme así, no quiero un algo así Si me persigues, aceleraré Yo sé lo que debo hacer, es todo por tu salud Si no me pensas, únete a ver Víblame, siéntame el corazón, amor Oh 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 Gracias por ver el video.